¿Qué es crear y cuál es el fundamento esencial de la creatividad? Me gustaría cerrar este grupo de 24 vídeos o de 24 clases hablando del inicio, justamente hablando del inicio, hablando de la creación, pero hablando de los fundamentos esenciales de la creación. Hay quienes piensan que la creación se establece de manera espontánea, es decir, sin un causal, sin un origen, sin una pretensión, sin un sujeto que propone o que proyecta o que pretende algo con ello. Podríamos definir este grupo como un grupo subjetivista y hay personas que lógicamente dicen que toda causa es a su efecto y todo efecto existe contenido en esa causa originaria y que todo objeto va a ser pretendido o propuesto por algún sujeto que inicia el proceso de la creación. Luego vamos a hablar de ese proceso, esa estructura base de la creatividad o esa estructura base de la creación, definiendo a quienes defienden este postulado como postulado objetivista. El subjetivismo y el objetivismo han estado presentes a lo largo de la historia. Un aspecto a considerar en la creación artística es que no existe propuesta que no haya sido previamente pretendida. Otro aspecto es que la casualidad admitida como origen de la creación deja de ser casual para convertirse en el origen de lo creado. Me explico, si yo quiero pintar un cuadro de una forma espontánea y me pongo a pintar tirando la pintura sobre la tela, no puedo decir que el origen de ese cuadro es la espontaneidad. El origen de ese cuadro soy yo. No es que el origen sea al azar, casual o simplemente aleatorio. No, es un origen pretendido. Yo no quiero regirme por ciertas reglas y dejo las reglas a un lado y me pongo a investigar qué es lo que pasa lanzando la pintura. Pero el cuadro no se hace de forma espontánea. Es el autor, el originario de ese cuadro. Eso tenemos que entenderlo porque a veces nos confunde. Una cosa es que el proceso sea espontáneo y otra cosa es que el origen sea espontáneo. Hay quienes todavía defienden ese postulado de que la creación no tiene origen, que la creación es al azar, que es casual, que es espontánea, que no tiene un autor. Es decir, que esa causa que origina cualquier proceso o cualquier desarrollo no existe, que surge por sí sola. Y yo me pregunto qué de la creación observan ellos que surja por sí solo. Pero, ¿qué aspecto, qué semilla, qué animal, qué especie, qué especimen surge por casualidad al azar de una forma espontánea y por sí solo? Habría que preguntar a la avispa del higo si fue el higo primero donde pudo depositarse esa larva o fue la larva primero la que polinizó el higo. Pero parece ser que esas cosas no son tan independientes, ni tan por azar, ni tan espontáneas unas de las otras. En el arte no ocurre eso. Yo no veo ningún cuadro que se haga por sí solo, ninguna escultura que se haga por sí solo parece ridículo estar hablando de ello. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Todo lo creado se origina en un creador y en un creador que pretende aquello que está creando. Es decir, fijaos que lo que inicia el proceso de la creación no es ni siquiera el creador. Lo que inicia el proceso de la creación es el valor que espera conseguir aquel autor que transforma una serie de objetos, una serie de recursos en aquel beneficio, aquel bienestar, aquel gozo que espera ser satisfecho a la hora de lograr esa obra de arte o ese objeto creado por el autor. En realidad, el autor es un intermediario entre el valor esperado y el valor satisfecho. Luego, la inyección inicial de la creatividad no es ni más ni menos que esperar un bien. Cuando uno empieza a dibujar, quiere que ese dibujo esté proporcionado, quiere que ese dibujo esté entonado, quiere que ese dibujo esté bien. Eso es lo que espera. Cuando estás pintando lo mismo, quieres que el cuadro esté bien. ¿Y qué pasa cuando no está bien? Uno rechaza, uno rechaza eso que no está bien y trata de ajustarlo, lo va corrigiendo. Es decir, la motivación inicial de la creación es la expectación a disfrutar de un bien. Eso es como el motor, el motor inyector de todo lo creado. Entonces, no podemos pensar que la creación se origina en un aspecto casual, aleatorio, a por azar, de una forma indefinida, de una forma... Bueno, una cosa es que uno no comprenda cuál es el proceso de la creación, cuál es la estructura base de la creación. Y otra cosa es que la creación, realmente, porque yo creo que es espontánea, vaya a ser espontánea. La creación no es espontánea. Lo espontáneo es el proceso del desarrollo de aquello que espero crear. Sí, en el arte hay mucha espontaneidad. Hay muchas cosas que se hacen con destreza y esa destreza te lleva a realizar aspectos que son realmente espontáneos. Pero son espontáneos por la decisión del autor. Es decir, el autor es el que decide que esa espontaneidad la va a dejar ahí como originario de la mancha. Es decir, ya el autor es el causal de esa pretensión que definimos que fue lograda de una forma casual. Fue lograda de una forma casual, no fue originada de una forma casual. Esta frase es digna de estudio porque toda propuesta ha sido previamente pretendida. Si toda propuesta ha sido previamente pretendida, ¿cuál es el origen de la creación? Y si toda propuesta ha sido previamente pretendida, ¿cuál es la finalidad de la creación? ¿Cuál es el fin de lo creado? ¿Cuál es el propósito? ¿El sentido de aquello que creamos? Analizándolo en profundidad, nos damos cuenta de que tanto el inicio como la finalidad de lo que creamos es el valor. Nosotros creamos por valor y hacemos que eso que estamos creando logre esa conquista del valor porque ese valor es el que nos produce la satisfacción, el convencimiento, el bienestar de haberlo conseguido, que es el origen del proceso creativo. Luego, en el proceso creativo existe una estructura base, por ponerla de alguna forma, una estructura base que contiene un causal y una consecuencia, que contiene también a un activo emisor y a un retributivo o receptor. En este caso, el receptor serían los objetos que nosotros utilizamos para conseguir ese bien o ese cuadro o esa escultura o ese dibujo. Ese sería la posición del objeto. La posición del sujeto sería el autor, que es el que origina todo el proceso y en ese proceso va a existir siempre una finalidad, es decir, va a existir una orientación, una dirección, un recorrido necesario en la conquista del logro mediante la transformación de objetos o de recursos en aquello que va a ser consecutivo o que va a ser consecuente o que va a ser coincidente con el deseo original que nos motiva a crear. Luego, la necesidad a disfrutar de un bien es el inyector motor de todo el proceso de desarrollo de la conquista de ese bien y la finalidad de ese proceso es disfrutar de ese bien. Luego, tanto el origen como la finalidad de la creación son lo mismo, son el valor. Todo lo que hacemos ha sido previamente considerado necesario. Ahora, cuando buscamos cuál es la definición del término o la significación del término necesidad es bastante difícil encontrar una respuesta satisfactoria. Yo acabo de ver aquí en Wikipedia que nos pone que la necesidad es algo necesario. Bueno, si eso nos convence a mí no me convence. Lo que veo es que la necesidad contiene en sí dos aspectos importantes. Por un lado, la pretensión de conquistar eso necesario y por otro lado, ser satisfecha. Es decir, la necesidad exige ser satisfecha mediante el proceso de desarrollo o del proceso de consecución de aquello que considera necesario. Esos dos aspectos que existen contenidos en la necesidad son el motor del diario vivir. Nosotros constantemente, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, estamos constantemente buscando la satisfacción de aquello que consideramos necesario. Luego, la necesidad impulsa a la creación de aquello que nos beneficia o satisface esa necesidad. Luego, el valor es el inicio de la necesidad y es la finalidad también de la necesidad. Si consideramos que la creación es precisamente eso, es un crear algo para disfrutarlo, podemos darnos cuenta de que en el fondo lo que estamos haciendo al inicio es lo mismo que hacemos al terminar. Es esa idea transformarla en imagen, pero que esa imagen nos beneficia o sea consecutiva o sea consecuente o sea similar o coincida con la idea. Y al coincidir con la idea nosotros decimos que eso está bien, que eso nos satisface o que eso nos convence. Luego, el motor de toda la creación es el valor. Por eso que debemos entenderlo y comprenderlo en su totalidad. ¿Qué es el valor? ¿Cuáles son los valores absolutos? ¿Cuáles son los valores diferentes en intensidad? Porque no hay valores relativos. Hay apreciaciones distintas en un apreciador y en otro, pero la complacencia de aquello que aprecias es constante en aquello apreciado y la displacencia en aquello que desprecias es constante en todo lo despreciado. Luego, lo que varía no es el potencial de ser apreciado o despreciado. Lo que varía es el espectador que tiene el deseo de apreciar o que no tiene el deseo de apreciar y lo desprecia. Volviendo a analizar el término de la necesidad, la necesidad decimos que tiene esa dualidad. por un lado espera algo y por otro lado inicia el proceso a conseguirlo para ser satisfecha. Pero la necesidad contiene en sí un por y un para además de los aspectos de los que hablábamos antes. Además de pretensión y ese disfrute, esa cualidad de poder disfrutar de aquello que pretende. Además de eso, la necesidad existe por algo y existe para algo. ese por algo no está inserto en la misma necesidad. Es decir, es algo previo a la necesidad. Yo tengo la necesidad de alimentarme porque tengo un cuerpo que es el elemento previo al sistema digestivo que me motiva a alimentarme. Es decir, hay algo previo anterior al sistema digestivo, a la alimentación. Ese algo previo soy yo, es mi cuerpo. Pero hay algo previo a mi cuerpo también. Eso previo a mi cuerpo la naturaleza directiva inherente o en este caso el instinto. Es el instinto de conservación el que me motiva a alimentarme. Mi cuerpo fue intencionado dentro de un ambiente materno y fue intencionado por un tipo de energía, de energía intencional, selectiva y poderosa que fue capaz de llegar hasta fecundar el óvulo. Y ese tipo de energía intencional, selectiva y poderosa se transforma en una serie de impulsos porque ya no es solamente la estimulación de ese tipo de energía sino que es una motivación, es un conjunto de impulsos que generan al periodo ovular y después generan otro periodo embrional y luego otro periodo fetal y de ahí surjo yo y surjo yo con un cuerpo físico pero el inicio de ese cuerpo físico era meramente un tipo de energía intencional selectivo y poderosa y era intencional porque pretendía este cuerpo era selectiva porque en lugar de hacerme de otra manera me hizo de esa manera y era poderosa porque tuvo el poder de realizarme a la hora de crear nosotros usamos el mismo potencial el potencial energético de tener ese tipo de intencionalidad quiero pintar un cuadro o hacer una escultura o hacer un dibujo ahí tenemos la intención y una intención selectiva porque en lugar de hacer el dibujo de una manera lo voy a hacer de esta manera o en lugar de hacer la escultura de este material lo voy a hacer del otro material hay una selección en la distribución de los materiales y hay un poder hay una fuerza de voluntad hay un poder físico que me lleva o que me permite transformar esa idea en imagen ahora esa imagen no existe físicamente no existe físicamente esa imagen estaba en mi idea es decir la idea y la imagen eran consecutivas estaban ahí estaban enlazadas no puedo decir que tuve una idea y que imagen tiene esa idea no lo sé tengo una idea nada más pero bueno esa idea si es una idea lectiva si es una idea propositiva si es una idea de algún tipo aspecto morfológico tú ya lo tienes lo tienes en imagen dentro de esa idea es decir idea e imagen son consecutivas están ahí las dos juntas son indivorciables no puedes separar la imagen de la idea del mismo modo no puedes separar la intencionalidad o la pretensión de la necesidad de esa expectación a disfrutar y a satisfacer esa necesidad la necesidad espera ser satisfecha y el inicio de esa expectativa es la fuerza intencional selectivo y poderosa que conquista ese valor que le satisface esa necesidad y en esa conquista nosotros utilizamos fuerza fuerza y energía son también indivorciables la energía sabemos que tiene intencionalidad selectividad y poder para poder lograr esa imagen que pretendo y la fuerza contiene en sí presión contiene intensidad y contiene potencia también para poderlo realizar es decir cuando comprendemos la estructura de la creación en su totalidad cuando sabemos que existen cuatro posiciones causa y consecuencia sujeto objeto existe una verticalidad una horizontalidad en aquello que estamos pretendiendo y el centro de esa verticalidad y esa horizontalidad es el disfrutar del beneficio disfrutar de un bien es un bien ese es el centro un bien y ese bien puede ser emocional puede ser el sentimiento de plenitud puede ser intelectual el convencimiento o puede ser motivacional y puede ser un bienestar pero ese bien es el motor de la creación si le quitamos ese bien a la expectación no podemos realizar absolutamente nada si despreciamos aquello que queremos realizar no lo podemos realizar en algún momento tenemos que bajar y decir vale no quiero hacer esto pero sé que lo tengo que hacer porque lo otro es peor todavía que esto es decir ahí me dicen mira tienes que comerte las lentejas a mí no me gustan las lentejas bueno si no comes lentejas no comes nada bueno tendré que comerme la lenteja para satisfacer el hambre pero no es que yo odie las lentejas en el momento que las acepto para satisfacer el hambre las odiaba antes y la puedo odiar después pero no en ese momento es decir cuando estás apreciando algo eso que aprecias te beneficie cuando estás despreciando algo eso que desprecias no lo puedes validar no lo puedes realizar tampoco porque lo desprecias no lo puedes aprender porque estás dudando de ello lo desprecias es decir sientes que eso es mentira y si es mentira no lo puedes adquirir luego tenemos que tener bien claro esto el fundamento del valor de qué se compone el valor cuál es la estructura de la creatividad de qué forma se crean las cosas y eso aplicarlo también al resto de las cosas que están a nuestro alrededor es decir no hay nada que se cree por casualidad por azar por algún tipo de misterio aquello que es misterioso no es científico aquello que es milagroso no es científico aquello que es suerte no es científico ese tipo de cosas son simplemente adjetivos que nosotros le ponemos a aquello que no comprendemos y la ciencia no se basa en lo que no comprende la ciencia se basa en aquello que es demostrable que es demostrativo aquello que comprende luego les quiero dejar con este video y les agradezco que hayan estado aguantándome durante estos 24 videos espero que haya sido de interés para todos que y ojalá que puedan participar de las clases no presenciales porque son online pero de esa relación particular que establecemos entre el alumno y profesor y para poder orientarnos mutuamente porque yo aprendo con ustedes también mucho en este desarrollo de las artes en este desarrollo de aquellos valores que son admirables eso es lo que pretendemos con estas clases lograr aquellos objetos de atracción máxima que sean buenos en calidad y además que sean dignos de admiración muchas gracias gracias